Bueno, muy controversial, muy esperada, PlayStation 5 Pro. Les voy a decir qué es lo nuevo que trae, cómo se compara con el PlayStation 5, con el tiempo que llevamos utilizándola, y lo más importante, porque viene la época de descuentos, si vale la pena o no que la compren. Primero, todo lo que necesitas saber acerca de PlayStation 5 Pro cuando lo compras. Lo primero es que no trae una unidad de disco para que pueda reproducir juegos, a diferencia de la versión de discos que tiene PlayStation 5. Ya sabemos que hay dos versiones de la consola en la versión normal, no Pro. Puedes tener una 100% digital o puedes tener una con disco y aparte puedes descargar juegos digitales. Con esta es exactamente lo mismo. Esta viene sin lector de discos, así que podemos considerar que es una consola 100% digital. Pero, a diferencia de que si compras la versión PlayStation 5 normal sin lector de discos, a esta sí se lo puedes poner. Y de hecho, si tienes una versión Slim de PlayStation 5, puedes utilizar ese lector de discos y también conectárselo directamente a esta sin tener que comprar un lector adicional. Así que, es un buen detalle en dado caso de que quieras tener las dos consolas. Aunque la verdad, después de este video, no creo que alguien vaya a querer tener dos y ahorita van a entender por qué. Siguiente. Dentro de la caja había algunos mitos que si traía un DualSense Edge, que si traía una versión Pro del control, si es una nueva generación, nada. Solamente viene un control DualSense normal, de buena calidad, pero igual a cualquier otro DualSense de los más recientes. También dentro de la caja viene el HDMI de alta velocidad, el cual obviamente necesitarás para poder jugar juegos a 120 cuadros por segundo y tener la resolución más alta que esta consola te pueda ofrecer. Viene un cable USB-C a C, lo cual sí es nuevo. La versión anterior de los DualSense venía con USB-C a USB-A, no es relevante. Solamente un dato curioso. También viene el cable que puedes conectar a la corriente para que puedas utilizar la consola. Y eso es lo único. La experiencia de unboxing es muy básica, muy sencilla y ya lleva haciendo rato así con PlayStation. Lo que sí me gustó comparado con la generación anterior de PlayStation, me refiero a la versión 4, si querías tener dos consolas con tu mismo usuario, era una bronca. No te dejaba tener dos consolas en la misma casa. Siempre te decía que es transferido a otra consola porque ya tienes una nueva y con esta es muy sencillo. Solamente te logueas y ya puedes tener dos consolas dentro de tu misma casa con el mismo usuario, incluso los mismos juegos. Así que si juegas multiplayer con tu hermano, con tus amigos, dentro de una misma casa, lo puedes hacer también. De nuevo, es un escenario muy específico que casi nadie va a tener, pero en dado caso de que ustedes quieran tener las dos, sí, sí lo pueden hacer. Siguiente aspecto. Características físicas y técnicas. Cosas que diferencian a PlayStation 5 Pro de la versión normal. Bueno, la primera es la memoria interna. Tiene 2TB. Al principio yo pensé que iba a abrir la consola y ya iba a venir un SSD dentro de la ranura instalado y por eso iba a tener yo 2TB, pero no. Esta es la memoria interna que no puedes remover. Aparte de esos 2TB, tienes una memoria vacía, igual que la PlayStation 5 normal, donde puedes poner una memoria adicional SSD y puedes tener más de 4TB. Entonces, sí le puedes ampliar la memoria al igual que con la consola pasada. Si tienes una consola anterior, la cual vas a vender o te vas a quedar, bueno, pues igual y le quieres quitar esa memoria y nada más se la pones a la nueva consola y listo. Ya tienes más de 2TB. Siguiente característica física es que ya puedes utilizar Wi-Fi 7 y esto es algo que no se está mencionando tanto, pero ahorita que la tuvimos durante algunas horas pudimos descargar todo. Ya tenemos Warzone, ya tenemos Miles Morales, ya tenemos The Last of Us, ya tenemos Fórmula 1, todo eso en un lapso de 3 horas. Y eso se debe a que la transferencia de datos es mucho mejor. Ojo, para poderle sacar a Wi-Fi 7 provecho, necesitas tener un modem o un router también compatible con Wi-Fi 7 y eso es algo que van a escuchar muy seguido a lo largo de este video. Necesitas tener compatible, incluyendo el router, pero si tienes algo con Wi-Fi 7 es un cambio que definitivamente va a ser notable. Las velocidades de descarga sí son mucho más veloces. Si utilizas cable, bueno, ahí no se va a notar tanto, pero sé que muchas personas, al igual que yo, pues no siempre pueden tener el router o el modem pegado o tal vez no tienen un cable de red tan largo. Así que si usan Wi-Fi, sí va a haber mejora, incluso para jugar en línea, van a notar mucho menos latencia. Y listo, de ahí en fuera la consola es muy similar a la versión anterior. De hecho, los specs internos cambian, si hay un mejor procesador, si hay un poquito más de memoria, si hay un poquito más de poder, llamémosle así, pero la magia realmente sucede a través de software. Y eso es magia a medias, porque les quiero explicar exactamente qué es lo que hace PlayStation 5 Pro. Bueno, esta consola tiene diferentes ajustes para ciertos juegos, donde tú puedes tener un mejor modo con fidelidad de gráficos y también cuadros altos. Anteriormente en PlayStation 5, en la mayoría de los juegos más nuevos y también los más demandantes, tenías dos opciones. O tenías mejores gráficos o tenías más cuadros por segundo. Por ejemplo, Warzone, podías bajar la resolución y tener 120 cuadros por segundo. En God of War también tenías el modo de fidelidad, pero tenías que jugar a 30 cuadros y ese juego de acción moviéndose tan rápido, pues no se jugaba bien a 30 cuadros. Así que la mayoría de nosotros, pues siempre optábamos por 60 cuadros, sacrificando un poquito los gráficos. Lo que van a encontrar a lo largo de esta consola es que la mayoría de los juegos que estén optimizados para PlayStation 5 Pro, y esto es muy importante, bueno, van a poderle sacar provecho a tener la alta resolución que te estaba ofreciendo el modo de fidelidad anterior, pero con el desempeño del modo de desempeño de la versión anterior. Así que tienes las dos cosas juntas y así tienes máxima resolución con máximos cuadros, como debe haber sido desde un principio. Y lo que sucede con esto es que PlayStation está utilizando una tecnología de upscaling para los gráficos y está utilizando PSSR para tener mejores cuadros por segundo. En pocas palabras, todo funciona de manera digital y no solamente a nivel hardware. Por eso se está logrando. Y también con esto obtienes resultados que yo no esperaba. Por ejemplo, hay juegos que te pueden ofrecer el modo de desempeño con más cuadros por segundo, pero también hay otros que te ofrecen como que un término medio. Me refiero a Fórmula 1, que es un ejemplo muy claro por parte de EA, donde puedes tener 60 cuadros, lo escuchen esto, 8K. ¿Cómo rayos una consola tan delgada está obteniendo 8K? Bueno, está haciendo un upscaling. No es 8K nativo. Lo está mejorando a través de la resolución 4K que tiene, utilizando tanto computación como inteligencia artificial, agregando cuadros y así tienes una mejor resolución. Y la verdad, ¿importa que sea a nivel nativo? La respuesta es no en nuestra experiencia. Lo estábamos probando en la televisión y se ve increíble. No notas que esto sea de manera artificial y digital. Simplemente se ve mejor, tienes máxima resolución, pero por supuesto, al igual que un 8K nativo, también necesitas tener una televisión 8K. Nosotros utilizamos una LG NanoCell que ya tenemos desde hace rato y es con resolución 8K y es a 75 pulgadas. Siempre que quieran jugar o ver contenido 8K, que son muy pocos los escenarios, van a necesitar tener una televisión muy grande para notar los beneficios. Mientras más resolución, más grande tiene que ser el panel para que realmente puedas aprovecharlo. Pero va a haber otros juegos, como por ejemplo, Maus Morales, donde simplemente vas a tener el modo fidelidad y el de cuadros por segundo unido. Pero cada desarrollador puede sacarle el provecho a esta tecnología como vean apto o como ellos quieran. No necesariamente todos te van a ofrecer los mismos ajustes. Y eso fue lo padre, porque al principio estaba un poco escéptico. Dije, híjole, lo único que nos están dando es más resolución y más cuadros en todos los juegos. No. Cada juego va a tener diferentes funciones, cada juego va a tener diferentes opciones. Y lo que yo veo para el futuro con esto es que los juegos que se han desarrollado a partir de este punto van a ser optimizados para PlayStation. Entonces, es muy posible que ahora sí empecemos a ver muchos más juegos en 8K. Y eso es como lo vamos a lograr, porque 8K lleva mucho tiempo existiendo. Pero no lo habíamos logrado porque simplemente el hardware era muy demandante, necesitabas una tarjeta de video enorme para poder producir 8K y mantenerlo, y ni siquiera hablemos de cuadros por segundo. Y también el precio. Imagínense una consola con una tarjeta de video de este tamaño y que pueda reproducir 8K. Bueno, pues es obvio porque esto no sucedía, porque sería demasiado caro y sería insostenible. Pero ahora, con inteligencia artificial y con tecnología como PSSR, ¡ay, cabrón! O sea, no pensé que fuera a funcionar también. Yo pensé que era medio un punto de venta como lo que vemos en celulares, de que ya todo tiene AI, pero no. Aplicado, sí se ve la diferencia. Especialmente en juegos que son más recientes. Manos Morales es un gran ejemplo. Cuando estás viendo a Spider-Man moverse a 60 cuadros con cada detalle del traje y cada detalle de los monos contra los que estás peleando, bueno, ahí es donde lo logras apreciar. Pero, aquí viene otra parte. Esta consola definitivamente no es para todos, porque tienen que tomar diferentes cosas en cuenta. Primer cosa que necesitan tomar en cuenta. Si ustedes no tienen una televisión que tenga tasa de refresco variable, que pueda reproducir 120 cuadros, es decir, que sea mínimo a 120 Hz, con las características ideales de HDMI, bueno, de entrada ni siquiera le estarían sacando provecho a un PlayStation 5 normal, mucho menos le van a sacar provecho a PlayStation 5 Pro. Así que no vale la pena invertir primero en la consola, mejor siempre tengan una mejor televisión. Ya que tengan una televisión capaz de utilizar todo lo que trae PlayStation 5 Pro, tal vez valga la pena actualizar su consola anterior a esta. Y me refiero a tal vez, porque aquí les va el siguiente escenario. Si ustedes ya tienen una excelente televisión, ya tienen todo lo que se necesita para sacarle provecho y ya tienen una consola PlayStation 5, pero los juegos que ustedes juegan son la mayoría en línea, digamos Warzone, que es un ejemplo muy claro, no le van a sacar provecho. Los juegos en línea son muy difíciles de sobreescalar por cómo funciona la tecnología para jugar con otros, cómo funcionan los servidores, cómo guardas la información y la compresión que sucede a través de juegos en línea, al igual que ver un video en YouTube. El video que ustedes están viendo aquí está comprimido, pierde información comparado con lo que nosotros vemos en la computadora cuando sacamos en render. Así que no, no le estarían sacando provecho ni para Warzone, Fortnite, PUBG, nada de ese estilo. Los que le van a sacar provecho a este tipo de consola son todos aquellos que jueguen juegos de aventura, de primera persona y que sean mucho más enfocados precisamente en gráficos y en desempeño. Ahí sí, esta consola definitivamente es una consola de gráficos y de textura, si a mí me preguntan. Los cuadros por segundo obviamente van a importar, pero también importan cuando estás jugando juegos en línea y ahí, pues la resolución no importa, no importa si te matan en Warzone en alta resolución o si te matan en baja resolución, lo que importa es que simplemente no te maten, entonces cambia por completo la experiencia, gozas mucho más juegos de aventura, de historia o de primera persona, pero que no se jueguen en línea a diferencia de los que son competitivos y se juegan en línea. Así que si son ese tipo de persona, esta consola, de nuevo, no va a ser para ustedes y no creo que ni siquiera en el futuro vamos a ver algo como Warzone Optimized para PlayStation 5 Pro. Puede que esté mal, pero esa es mi teoría. Ahora sí, si ustedes son de los que siempre juegan juegos con historia, tienen el mejor desempeño, quieren ver los mejores gráficos, toda esa onda que cita esta nueva consola, tienen que tomar otra cosa en cuenta. No todos los juegos están optimizados para PlayStation 5 Pro. Ahorita la lista está limitada, de hecho les iba a poner aquí una lista oficial, pero resulta que ni siquiera esa lista oficial está optimizada, porque encontramos otros juegos que no estaban en esa lista que ya dicen PlayStation 5 optimizado. Por ejemplo, The Last of Us, el 1, pero la versión remasterizada. Ya pueden jugar eso con ajustes de PlayStation 5 Pro. Así que sí, incluso juegos viejitos le van a poder sacar provecho a esta tecnología por la naturaleza de la tecnología. Al parecer, es mucho más fácil para PlayStation optimizarlos de lo que pensábamos. Así que esta onda va a ir surgiendo mucho más rápido y seguramente todos los juegos que salgan a partir de ahorita van a estar completamente optimizados para PlayStation 5 Pro. El futuro pinta muy optimista, pero lo que yo siempre les digo en este canal, no compren un producto a expensas de una promesa. Yo lo compré ahorita porque hay títulos que me interesan jugar, como puede ser God of War, The Last of Us, que quiero volver a jugar y utilizar en una televisión precisamente 8K o en una LG OLED EVO que nos acaba de llegar, que por cierto, si quieren saber más acerca de esta tele, es la versión 2024. No olviden suscribirse porque vamos a tener un video completo. Pero ahora ya lo saben, PlayStation 5 Pro sí tiene detalles adicionales, sí tiene algunos beneficios, pero el costo es muy difícil de justificar. ¿Cuánto cuesta ahorita? Bueno, 19,300 pesos. Este costo posiblemente va a ir bajando a lo largo del tiempo porque recuerden, PlayStation 5 normal salió en 15,000 pesos cuando estábamos en la pandemia, así que el precio también era difícil de justificar, especialmente comparándolo con el Xbox Series X. Ahora, esta consola si la compran en el resto del mundo es un poco más económica porque el precio global es de 799 dólares. Si lo transfiriéramos aquí a México textual serían realmente como 16,000 pesos. Ahí incluso diría que el upgrade sería tal vez un poco más justificable. Pero ustedes díganme, ¿con todo lo que les acabo de decir se compraría en PlayStation 5 Pro? Voy a buscarlo, está agotado en todos lados. En cuanto lo puedan encontrar en Amazon o Mercado Libre o donde vea que es seguro comprarlo, les voy a poner un link abajo en la descripción donde lo van a poder encontrar y también déjenme un comentario. ¿Creen que es absurdo? ¿Se lo van a comprar? ¿No se lo van a comprar? ¿Están emocionados? Yo la neta después de estar viendo que sí hay diferencia en ciertos juegos y que tengo la televisión para poderlo aprovechar, pues la neta sí me gustó y no les voy a mentir. Y otra cosa que también me gustó es este video de por acá que creo que les puede interesar mucho y no olviden suscribirse y déjanos un like que también nos ayuda bastante. ¡Gracias!